Es una jornada maravillosa para el fútbol, aquel Liverpool Anfield vive un día formidable. Soy Fernando Palomo, aquí les habla, y a mi lado el matador Kempe, campeón del mundo en el 78, hoy con el mejor fútbol que les podemos presentar, Liverpool, contra el Borussia Dortmund. Esto recién empieza, la gente está contenta, han ganado el primer partido, y hoy van a entrar con muchas ganas, a ver si pueden sumar tres puntos más. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Perdió el balón el Liverpool. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. LATERAL. Mohamed Salah no ha decepcionado en el camino a un partido en el que la atención está extraordinariamente puesta sobre este jugador. Hay que tener sangre fría para esa definición. Esa pelota cruza el área y quema fuego. Una pelota que le llega muy fácil al por tiro. Van buscando la posición. Uy, qué mal pase dio. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. JORGAN HÁZAR. Viene en esa diagonal, HÁZAR. Un maravilloso bloqueo. Pueden meter en el centro, atentos. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Atentos que se viene. Y esa pelota pega en el pan y se mete. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Bárbaro en el anticipo. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Se queda con la pelota el rival. Fabinho. Dibujo, maestro. Qué buen paso en esa lado. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero. Y sin embargo, este supo responder al disparo. Bobby Firmino. Ojo con esto. Va contra el arquero. Tipo Máverick en top con la sacola arquera de la Danger Zone. Mantiene la pelota y se acerca. Se queda la bocha en pies del rival. Y con esto se desactiva la alarma. Balón de Marco Ruiz. Maravilloso como lo tapa. Royce. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores. Esta jugada. Esta parada del arquero. Hay que mirarla muchas veces. Porque es extraordinario. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí la tiene y es clara. Hay posibilidad. Se ha tirado bien sin complicaciones. Fabinho regalando el balón. Le quedó a Royce para definir. Pelota que se va desviando. La verdad es que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Hubiera sido un golazo. ¡Mira eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo! Esto no se ve todos los días. Y por ahora el marcador está dos a ciro. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Ojo que trae compañía. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ha llegado bien a bloquearlo. Hoy la posición de la pelota para el Borussia Dortmund ha sido mínima. Es pensar que ha tenido poco la pelota pero va arriba en el marcador. Cambia la posición de la pelota. Sadio Manez que controla la pelota. Manel bueno. Ahí avanza y se viene con algo que puede terminar bien. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? El partido por ahora. Dos a uno. Bubi Firmino. Buena intervención de Fabinho. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Lo lamento, señores, por este equipo que tenía muchas pretensiones. En esta defensa no va a ningún lado. Rafael Guerreiro. Mirá como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Atento a que se mire la contra. Espectacular traslado. ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. ¡Jorgan Hazard! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. ¡Ah! Se pone en movimiento la pelota para comenzar el segundo tiempo. Recordándoles que Borussia Dortmund tiene la ventaja. Muy bueno el robo de la pelota. Por la banda Marco Reus. Henry Chan. Mira esa pelota que va a dar. Pero el guardamento atrapa bien la pelota. La perdió Salah. Gran corte defensivo. Con lo que cuesta tenerla la pierden. Allen con una buena oportunidad. Ahí nomás se tuvieron de convertir a Allison. ¡Qué frustra el ataque! Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. ¡No hay! Muy buena tajada de Terquiro. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. ¡Mani! Desde ahí la quiere meter. Recupera que el balón algo pueden hacer. Sal dio Maré. Sale el arquero buscando las pelotas con los puños. Ha llegado muy bien. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Ay! ¡A respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Es impresionante esto, ¿eh? No sé si pudiera empatar. Pero el público... ¡Arienta! Ha llegado bien a bloquearlo. ¿Y qué tal si Kla... Un zapatazo desde ahí lo mete? ¡Sí! 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 ¡Ataja bien este tiro libre! ¡Qué tranquilidad para detener esa pelota! Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Se puede venir el empate! ¡Fantástico! ¡Buena la del cortiro! ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y rápido perdieron la posesión. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. A ver quién se queda con la mocha ahora. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Marco Reus se tira por el costado. ¡Roy! ¡Gran desvío de Allison por arriba! ¡Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado! ¡Royce por el costado! ¡Ahí va el disparo al arco! ¡Pasó cerca y no pudo ser! Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. ¡Mani! Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad. Eso sí, paso a paso, pase a pase. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Buena posibilidad para una contra ahora. ¡Mani! ¡Puede venir el gol de Malen! ¡Ahí está Allison de nuevo! ¡Tapadón! ¡Mucho más fácil esta pelota a lo que se cuente! ¡Fue tremenda! ¡Mala! ¡Solo el arquero impide el segundo gol del partido! ¡Los nervios lo traicionaron! Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Duniel Malen! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Qué bárbaro cómo se quedó con el balón! El Liverpool no se rinde y su público lo anima. ¡Ahí avanza el Liverpool! ¡Lo podrá empatar! ¡Clarísima oportunidad! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Balón que quede a la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Aquí viene Bob Enzalá. Y ahí va el pase atrás. Crano atajado y su equipo sigue en ventaja. Y con esto que hizo este arquero, puede ser la jugada que le dé la victoria. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y ahí está, se ve escaparlo. Llega donde el balón de la área. Zalán que recibe. Va a intentar cruzar el balón. Ojito con Mare. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Balón al poste lejano. Daniel Malen. Final del partido. Incapaz ha sido el Liverpool de superar a su rival.